Whatsapp Digital.net Whatsapp Digital.net Presenta Machina Machina 누가 ¡Suscríbete al canal! 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 No lo entiendes, sigan un día de esperanza Como se llaman el mar cantando Y ahora es a mí, a mí No lo entiendes, sigan un día de esperanza Como se llaman el corazón En el amor de mis entranías En el amor de ti, en el amor de mi corazón Me traeré tu cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estaré más en mi vida Contigo anda mi corazón Me dice la dióstrita como en vida Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir WhatsaDigital.net Presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!